Tenemos que votar el otro puro, aquel que no sepa... Los pobres de Roberto Sosa. La vigencia, la actualidad, la cruda realidad diaria no puede menos que traernos a la mente la obra de nuestro poeta Roberto Sosa. Sin comparaciones que no vienen al caso con Juan Ramón Molina, llevan casi solos la carga de nuestras letras al mundo. De un trabajo que hay en Círculo de Poesía.com y firmado por Carmen Yadira Cruz Rivas, aquí su semblanza mínimamente reducida. Hablar de poesía no es solo hablar de un sistema de pensamiento, es también una realidad, un universo de valores estéticos con el que el poeta puede llegar a identificarse plenamente, hasta quedar absorbido por la propia dimensión significativa a la que ha dado ser y existencia. En 1968 Sosa gana el premio Adonais en España con su obra Los Pobres, poemario que dividirá en dos la historia de la lírica hondureña, literatura vanguardista por una parte y literatura contemporánea por la otra. Y a partir de ahí no ha habido otro poeta hondureño que haya sabido transmitir con tanta genialidad el sufrimiento humano. El pobre carga en sus hombros con el féretro de los sueños, de las ilusiones, de los anhelos, de los deseos, de los silencios acumulados, de las sensaciones. Pareciera que no basta solo con el dolor que supone no llenar sus necesidades básicas, de no poseer bienes materiales, sino incluso todas sus ilusiones son asesinadas y peor aún, ellos mismos deben cargar con sus despojos, volar como las aves y pasar frente a un sol que ya no brillará más para ellos, desconocer las razones que les hacen vivir la realidad que les ha tocado en suerte, y tener la intuición de que el reflejo de lo que ellos conocen como realidad solo tiene olor a desesperanza. Sosa participa de la intencionalidad de estructurar su universo poético con los problemas esenciales que afectan, más o menos en su conjunto, al hombre latinoamericano. La integración del individuo a la realidad social circundante, tan salvaje y tremenda como puede serlo, se convierte desde los inicios en el tema central de este libro. El poeta recurre a otros temas concernientes al ser humano, el amor, la soledad, la muerte, el olvido, pero su poesía es ante todo expresión que Sosa traza desde el hecho personal hasta los acontecimientos históricos colectivos en los cuales está inmerso irremisiblemente el hombre. Los pobres son muchos, y por eso es imposible olvidarlos. Seguramente ven en los amaneceres múltiples edificios donde ellos quisieran habitar con sus hijos. Pueden llevar en hombros el féretro de una estrella, pueden destruir el aire como aves furiosas, nublar el sol, pero desconociendo sus tesoros entran y salen por espejos de sangre, caminan y mueren despacio, por eso es imposible olvidarlos. Están todos invitados a visitar mi página en YouTube, Un Minuto con Honduras, y porque de todo esto saldremos adelante. Con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe. Tenemos que votar el otro muro, aquel que nos separa del futuro. Tenemos que empezar a dar cariño, porque no comenzamos por salvar un niño.